Juntos en Adoración, Canta a Cristo. Martes 30 de abril, 7 de la noche. Música en vivo. Juntos en Adoración, Canta a Cristo. Grupos invitados, Un Encuentro con Dios. Grupo Vida Nueva y La Banda Zonal. Y desde Lima, el actor nacional, José Luis Ruiz. Lugar, Girón Independencia 667 Teatro San Juan. Entrada, ofrenda voluntaria. Organiza, USGPEB Región Sur, Zona A. Juntos en Adoración, Canta a Cristo. Son tus palabras, es tu amor.